¡Estamos entrando en un bucle! ¿Y sabéis lo que quiere decir ese bucle? No me creería si te lo dijera. ¿Qué significa que le tenéis que suscribir? Activar la campanita porque si no los vídeos van a desaparecer. Y... dejar un like y comentar. ¡Eres subnormal! Un plan perfecto, sin fisuras. Y comencemos con el vídeo, ¿no? ¡Halo gente de YouTube! Estamos en un nuevo capítulo... de... GTA V Modo historia. Vale, aquí estamos pues con nuestro compa Franklin y me está diciendo este... Vamos, joder, vamos. ¿Y si no me da la gana y me voy? Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¿Qué? ¿No puedo saltar? ¿Pero qué juego es este? Pues me voy por las escaleras. ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde estoy? Vale. ¿Me acabo de reventar? Me voy a morir. Uy. Quiero... ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! Salta. Quería saltar, pero de otra manera. Pero... ¿Aún así? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo quería ir por ahí? Ah, pero si esta puerta se abre. Mira ese potencial. ¿Tengo 78 de dinero? ¿Tú me das dinero? Lo siento. Lo siento. Es broma. ¡Dame dinero! ¡Dinero! ¡Qué más bonito! ¿Tú tienes dinero? ¿Eh? Ah, que tú eres de esa dueña. Ah! ¿Me atacas? No te voy a pegar más, ¿vale? Así que me voy. ¡Hala! ¡Hala! ¡El perro! ¿Qué coño está haciendo? ¡El perro! ¡El perro! ¡Ah! 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 ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué me ha matado un perro? ¿Qué me ha matado un perro? ¿Qué me ha matado un perro? Vamos a ir con la mar, venga. ¿Y con papayito? ¿Cuál quieres, negro? Pues por llamarme negro no me cojo el blanco. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Siempre he sido un viejito quisquilloso de miedo. ¿Me puedes dejar de insultar? A la H. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que le tengo que pillar! Vale, pues primera misión de pillarle. Venga, vamos con él. Y gira de repente. ¡Te ha alcanzado! ¡Pah! ¡Toma! ¿Qué? Ah, pero si esta es la habilidad de... ¡Ole! Vale, venga, continuamos. Así, ¿lo veis? ¡Hola! Te adelante. Mejor lo espero. ¡Ostras! ¡Venga ya! Hay que ir más cuidadoso que ya el coche lo tengo. Reventadísimo. Hola, compañero. ¡Ae! ¿Paro? Y continuamos. ¡Ostras, motos! Me encantaría pillar una moto. Mejor me paro. No, no irás por ahí. Creo que no había que atropellar a ninguno. Me acuerdo que una de las misiones estas... ¡No! Acabo de volver a nacer. Acabo de volver a nacer. Es que eres tonto. Te has ido a suicidar. Venga. Venga. Que esto se me está haciendo un paseillo de feria. ¿Cómo que no has tocado la farola? Ahora... Toma. Te he movido. Ahora sí que carrerilla. En el aire. Bueno. No ha salido mal. No ha salido mal. Por cierto. Gente. Este fin de semana tendréis los mejores momentos del capítulo 1, 2 y el 3 cuando salga. ¿Vale? Solo para que veáis que me preocupo por mis compañeros. ¿Con que me quieres adelantar? Toma esa. Que al final íbamos por acá. Te quería empujar hacia acá, pero bueno. Al final te he acabado ayudando. Venga ya. Te voy a pillar. Te voy a pillar. No, 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 no. ¡No! Ahora. Lo siento. No. Mira mi coche. Mira el suyo. Me siento estafado. Vale. Bromas de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ah, que me viene la policía! ¡Ah, que me viene la policía! ¡Ah, que os den a todo! Este muchacho me llena de orgullo. Hostias. Ha sido mala idea. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¡Ah, que os den a todo! ¡No! Una moto, una moto, una moto, una moto, otra moto, otra moto, otra moto. Me cago en... Me cago en Dios. Un coche de policía. ¡Ah, que os den a todo! Un coche de policía. ¡Ah, que os den a todo! ¡Ah, que os den a todo! ¡Ah, que os den a todo! ¡Pero qué ha pasado! La moto, la moto, que he abandonado el coche. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Ah, que tengo que ir con el coche! ¡Ah! De eso no me habían avisado. Vale. ¡Ah, pues ahora tengo el coche nuevo! Este es el truco. Es que no pensáis... Vosotros pensabais que la había cagado, pero no es un truco. Ahora me voy por acá, y ahora por acá, y vuelvo al mismo sitio. Pero qué cojones. ¡No me parece que este chico sea muy listo! Vale, mejor nos vamos quitando. ¡Uh! Ya no estará intacto. Ya, ya no, ya no. ¿Por dónde voy? Por acá. ¿A dónde me puede llevar esto? ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde leches estoy yendo? Mejor me vuelvo. Vale. Supuestamente tengo que terminar esta misión chunga, pero bueno. Vale, venga, vamos. Volvemos, volvemos. Rápido. ¡Ah! Ya me están reventando. Rápido, tenemos que salir de acá. Tenemos que salir de acá. Tenemos que salir de acá. ¡Me cago en ti, coche de policía! ¡En vosotros! He aprendido nuevos movimientos. Vale. ¿Por qué, coño, me sigo en un helicóptero? ¿Qué? ¿Me sigo en un helicóptero? Bueno, pues vamos a ir acá. Hostias. Vale, tengo que pillar un poquillo de carrerilla. ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! ¡No lo hagas, Goku! Y allá, hoy... Uy. Uy. Al final el coche no va a salir perfecto, pero... Vale, 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 gente. Ya vamos. ¿Qué? Venga, ya tengo que re... Re-iniciar la misión otra vez. ¡Qué asco! Venga, vamos a escapar de la policía. ¿Qué? Estás loco, ¿eh? Estás... Mejor me voy. Vale, esta vez sí que podemos acabar con el coche perfecto, ¿vale? Chicos, vamos a salir por acá. Y ya no va a salir perfecto. Venga. ¡No, no, 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 no. Vamos por acá. Dios mío. No voy a poder salir de la policía. Es imposible escapar. ¡ Ostras! Uy. Uy, que casi me mato. Por no decir que ya estoy muerto. Por acá. Dios, 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 no, 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 que me hundo. El Titanic, pero el Titanic Moderno Venga, Dios mío ¿Por dónde me estoy metiendo para escapar de la policía? Yo en mis tiempos lo hacía más fácil Solo tenía que matar a todos, pero es que ahora Cuántas más matas, más vienen Bueno, eh Ahora todos quieren llamar la atención Buen looping Buen looping Ah, ese no Ese no ha salido Vale, ahora solo tengo que esperar a que la policía Desaparezca, rápido ¡Ostras! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No estarás muerto, no? Yo no he sido Yo no he sido Vale, vale, vale Lleva el coche al concesionero Pero si estamos cerca Ole, 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 ole Al fin Servicing No me lo creo No me lo creo Este es el concesionero de coches de Simon Simeón Franklin puede venir aquí a recibir misiones Vale No, tío Eres racista y no me caes bien No te voy a vender este coche ni hablar ¿Con quién estás hablando? Sois todos iguales Sois asquerosos Este racista me ha insultado ¿Eh? ¿Qué pasa, idiota? ¿A quién llamas negro? No, no Yo no llamo negro a nadie De color Yo Pues ese es el hijo de... ¿Cómo le describía? Este es el hijo de Michael Como lo describió este es el hijo de Michael Segurísimo Muy bien Franklin Tú eres buena people Me gusta porque... Es buena people Buah, el coche está... Para... Para romperse Toma Estúpido Asqueroso Estúpido Pero yo me voy a montar en él Jopeta, ahora tengo un coche de caca Me siento estafado Bueno, vamos a ir y terminar la misión ¿Me voy sin él? ¿Me voy sin él? No me deja Vale, vamos a intentar no tocarlo porque ya sé que esté en nuestro coche Así que... Vale Vale, vamos a seguir las normas de seguridad Uy, uy, pues estas no son las normas Vale, por acá ¿Aquí no se pueden poner intermitentes o sí? No tengo ni idea Vale Vale Nos paramos ¿Cómo se pone en verde? Ah no, que tengo que ir por acá Porque mira Aquí, aquí ahí hay un... Lo siento Lo siento Lo siento, sé que es dirección prohibida Lo siento Pero... ¡No! ¡No! Lo sospeché desde un principio No, no, no Ya me lo han reventado Vale, vamos por acá Mi casa será una buena, ¿no? ¡Venga ya! ¡No! Este será mi... Me siento estafado Mi garaje Es el garaje de mi casa Vale, perfecto Coche guardado ¿Tienes planes? ¿Me dejas sentar en tu que... ¡Veta la shit! Nos vemos en el curro Negro, me des por luego Sí Ya me está insultándome, amigo Espera, no voy a entrar No quiero entrar No, 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 no No quiero entrar Me cago en el perro que está ladrando Ya te digo Aquí está Nos molestamos el uno al otro Y eso no está bien Vete por... Me mames Me pasé de puta Me mames Vale Frankin recupera salud Un botiquín Todo perfecto Puedo dormir Perfecto Dormi... No quiero dormir ¡No quiero dormir! Vaya mierda de camiseta Sinceramente Vaya mierda de camiseta, chaval Pobre Franklin Pero bueno Sí, sí, igual esa puta mierda, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Misión! Seguro que la de... A ver Continuar A ver No, expandir Venimos en son de paz No, ganador ¿Qué es eso? ¿Qué es lo de ganador? Me siento espafado ¿Qué es lo de ganador? No lo sé ¿Me puedo cambiar de ropa? ¡Ostras! Me voy a poner un traje Porque... Pues no tengo traje Ah, no Trajes completos No tengo traje Pues... Indumentarias Ah, sí, estás hermoso Ya está, venga Vaya mierda De ropa que me llevas ¿Vale? Y ahora la siguiente misión No tengo ni idea Pero... ¿Puedo repetir? Vale Abre la puerta Y bueno, gente Espero Espera No, Simon No, ahora ya no te quiero A la que te... Acabo de colgarle a mi jefe Porque... Es mi jefe Esos son cosas que sé ¡Salta! ¡Oh! Pues no No ha salido bien ¿Puedo subir por acá? ¡Que no! ¡Pesao! ¡Qué asco me da! ¿Vale? ¿Aca? Ahora puedo saltar ¡Ah! No, 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 no Tengo que subir a mi casa De alguna manera ¡No! ¡Que te calle! No me parece que este chico sea muy listo ¡Hijopetas! ¿Por qué tengo que tener un jefe tan jefe? ¿No me puedes dejar en paz? Que no estoy en horario de trabajo Estoy en horario de parkour ¡Ahora sí! Puedo despedir el vídeo acá Bueno gente de YouTube Espero que os haya gustado el vídeo Uy Espero que os haya gustado el vídeo Yo soy Megax 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 Clean Y me despido ¡Adiós! Por cierto Suscribiros Dadle al botón de like Si queréis que haga Un vídeo de GTA V ASMR ¡Adiós!